Esta cuarentena por brote de En el Mundo ha obligado a los ciudadanos y a las personalidades de la farándula a celebrar sus cumpleaños en casa. Tal es el caso de la actriz y cantante que este viernes festejó sus 61 años de una manera muy especial. En una publicación realizada en Instagram, la nacida en Costa Rica compartió una fotografía en la que se le puede ver con un vestido similar al de una quinceañera. No obstante, este cuenta con un escote sumamente sensual, dejando ver un poco más de lo que habitualmente muestran sus publicaciones. Con esta publicación un poco subida de tono, Maribel Guardia puso en claro que, a pesar de tener ya 61 años, el paso del tiempo no ha tenido efecto en su figura. La reflexión de Maribel Guardia escribió, Los fanáticos de Maribel Guardia le mandaron las mejores vibras rápidamente, los fanáticos de la no se hicieron esperar y, prueba de esto es que la fotografía cuenta con poco más de 70 mil me gusta, y un sinfín de felicitaciones y buenas vibras. Algunos comentarios fueron, Maribel Guardia, estás hermosa a pesar de tu edad. Te mando muchas felicitaciones y abrazos, no cabe duda, que tú nunca cumples años, sigues hermosa. Felicidades, eres una diva, miles de bendiciones, para ti y tu familia, SIC. ¿Y tú ya la felicitaste? Más sobre ella, con información de tribuna. El Universal y Telediario Fotos, Instagram arroba Maribel Guardia portada, Instagram arroba Maribel Guardia. La